¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! ¡Excelente! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! ¡Excelente! ¡Sacale los dos tiros de ahí! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! FALA, HIVING ON A PRAYER TAKE MY HAND AND WE'LL MAKE IT ON SWIM FALA, HIVING ON A PRAYER FALA, HANDWAVE IT FALA, HIVING ON A PRAYER TAKE MY HAND AND WE'LL MAKE IT ON A PRAYER FALA, HIVING ON A PRAYER ¡Suscríbete al canal!